Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal, que mercado más fabuloso estamos teniendo durante estas últimas semanas Actualización urgente de Polkadot y Rose, Rose supera los 0,07$ y Polkadot durante los próximos días lo veremos en la zona de los 5,5$ Y tengo un segundo vídeo super importante preparado, que de hecho lo tengo preparado ya desde hace un poquillo de tiempo y ahora os comentaré un poquillo más acerca de ese vídeo Antes de comenzar con este vídeo, recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os paso todas mis operaciones en Spot y Futuros Operaciones con el SP500, el Nasdaq, Eurodólar, Libra y Oro Todo ello lo hago con mi cuenta de fondeo, por lo que ya sabéis, todas aquellas personas que queráis operar con empresas de fondeo podéis copiar todas las operaciones que yo hago Toda la info en la descripción y dicho esto, comenzamos con el vídeo Durante estos últimos días os estuve comentando que ya no importaba Bitcoin, sino que en este momento nos centramos muy muy de cerca en las altcoins Y tenemos que buscar siempre esas altcoins que tengan más fortaleza en estos momentos en el mercado Y el segundo vídeo que tengo preparado, sobre todo va sobre esto que estáis viendo aquí Un movimiento muy importante en Ethereum y en la familia de Ethereum Tenemos 4 altcoins super importantes y 2 más que os voy a añadir, espero que para mañana no se hayan ido a la luna Pero sí que es cierto que Ethereum lo tenemos, señoras y señores, en estos momentos en 1.900 dólares Y mi proyección, si no falla, durante los próximos días lo veremos en 2.000 y 2.100 dólares Y necesitamos posicionarnos muy rápido en ciertas altcoins que os voy a comentar mañana Así que, muy importante, no os perdáis el vídeo de mañana porque tiene bastante info tocha Y dicho esto, pasamos a ver nuestras dos queridas altcoins En primer lugar, comenzamos con Polkadot Ya hemos comentado en varias ocasiones cuál es el movimiento de Polkadot Yo no sé qué más necesitáis que haga No sé cómo hacerlo, no sé qué hacer exactamente Cómo os lo tengo que decir, enseñar Literalmente lo único que me falta es ir a vuestras casas y comprar por vosotros Chicos, chicas, por favor Vamos a trazar los niveles más importantes Y sobre todo vamos a recordar lo que ya hemos comentado en varios vídeos anteriores Polkadot, estábamos hablando de una ruptura de tendencia bajista Que esa ruptura se daba en la zona de los 4.24 dólares Que si os fijáis en una temporalidad diaria que estamos trabajando actualmente Era justo el nivel que estuvimos utilizando como soporte en diciembre de 2022 Y en junio de 2023 Esa zona se rechazó y justo, de hecho, nos tocó la primera compra a largo plazo Que era justo el nivel de los 3.8 dólares Que ese nivel ya lo hemos estado comentando en muchísimos vídeos A partir por debajo de la zona de los 4 dólares Compra simplemente con DCA En este caso, Polkadot Pero se nos confirma un movimiento alcista en Polkadot Cuando en este caso, en una temporalidad diaria Rompemos estos dos mínimos Que a priori tienen que servirnos como resistencia Dándonos un movimiento, ¿no? De este estilo hacia abajo Pero ese movimiento no se produce Sino que se produce el movimiento contrario En el cual el precio elimina un high Y en este caso utiliza esa zona como una zona de demanda Y fijaos vosotros hacia dónde nos estamos yendo con Polkadot Estamos actualmente a 5 de noviembre de 2023 En el nivel de los 4.85 dólares Y vamos a proyectar Polkadot durante los próximos días Y las próximas semanas En el corto plazo os he dibujado una línea en el nivel de los 5 dólares ¿Por qué? Ya sabéis que por lo general los números enteros 5 dólares, 6 dólares, 4 dólares, 3 dólares Suelen ser niveles muy importantes a nivel psicológico Por lo general cuando llegamos a ese tipo de zonas El mercado suele tener en este caso una reacción En este caso podemos esperar una reacción de resistencia En el nivel de los 5 dólares Pero ese nivel no nos importa Ya que en la zona de los 5 dólares Si nosotros nos fijamos en una temporalidad diaria Realmente tampoco tenemos gran cosa Así que es cierto que si trazamos un nivel en esta zona Podéis ver que el precio ha estado reaccionando en varias ocasiones Pero a mí no me interesa la zona de los 5 dólares Me interesa un nivel mucho más arriba Y en este caso es justo la zona de los 5,5 dólares Donde se ha dibujado una X en Polkadot Por lo tanto y a partir de este mismo punto Estamos hablando que Polkadot tiene que subir A partir de 4,86 un 15% más en spot Y este movimiento lo vamos a ver durante los próximos días Y a partir de esta zona nos vamos a los 7,83 dólares Por lo tanto y dicho esto Desde la zona en la cual nos encontramos en estos momentos Nuestros niveles por ahora Para determinar si estamos en resistencias importantes Será como primera zona 5,5 Y como segunda zona será 7,83 dólares Que eso ya lo esperaremos durante el medio plazo Y seguramente durante las siguientes semanas Por lo que el segundo nivel a partir de la zona En la cual nos encontramos en estos momentos Supondría una subida en spot en Polkadot De prácticamente un 60% Si nosotros en estos momentos quisiésemos comprar Polkadot Deberíamos esperar un pullback De hecho las compras ya se han dado Por lo tanto no tenemos que esperar absolutamente nada Porque el movimiento se confirmó en toda esta zona Donde podéis ver que os lo marqué con una flecha En el último vídeo que hicimos Los últimos vídeos que estuvimos comentando Tuvimos una ruptura Y una consolidación posterior justo en esa zona Por lo tanto podéis ver vosotros Que el movimiento en estos momentos Ya es una pura distribución Pura y dura No hay mucho más que hacer en estos momentos Fijaos vosotros que el movimiento actualmente Es una subida Un pullback Una siguiente subida Un pullback Por lo tanto las siguientes zonas Donde vosotros podéis comprar O os puede llegar a interesar comprar Siempre son sobre máximos previos Que actúen como niveles de soporte Y dejadme enseñaros un pequeño ejemplo Para que en este caso podáis verlo Si nos fijamos tuvimos en Polkadot este máximo En esta zona Fijaos vosotros ese máximo Posteriormente sirvió como soporte Siguiente máximo De nuevo sirvió como soporte Y el siguiente máximo De nuevo sirvió como soporte Estamos en estos momentos En una fase de mercado En la cual el mercado Ya está distribuyendo No necesitamos que hayan retrocesos Muy grandes Porque ya estamos En un movimiento alcista En este mismo instante Si quisiésemos comprar Polkadot De nuevo en el medio plazo Esperaríamos a la zona De los 4,25 dólares Que justo fue el nivel de soporte Más importante que tuvo Polkadot Durante este último año 2023 Y rápidamente nos vamos Con Rose Porque ha tenido un movimiento Que tampoco tiene ningún tipo De sentido En una temporalidad diaria Estamos viendo que desde la zona De los 0,04 dólares Hemos llegado justo Al nivel de los 0,07 dólares Fijaos vosotros El tremendo movimiento Que ha tenido el mercado Durante estos últimos días No tiene ningún tipo De sentido Fijaos un momento En la proyección Que teníamos con Rose Si queremos comprar En el medio plazo Esto esperando Una corrección entera Del mercado Esperaríamos el nivel De los 0,05 dólares O 0,052 Aproximadamente Viendo un retesteo Sobre esos niveles Pero fijaos vosotros Que en este momento También estamos Dentro de una fase De distribución Muy agresiva En el mercado Por lo tanto Lo único que me puede servir En estos momentos Para comprar Rose Sería este Fair Value Gap Que tenemos justo en la zona De los 0,06 dólares Y a partir de ese nivel Nos iríamos a la zona De los 0,08 dólares Es un nivel comprendido Entre 0,08 dólares Y 0,085 dólares Si nos vamos A una temporidad semanal En este caso En los niveles Que hemos hablado Con Rose A los que tiene que llegar En el corto plazo Si o si Tiene que llegar A 0,08 dólares Y posteriormente Durante las próximas semanas O incluso meses No sabemos A partir de este momento Lo que puede llegar A tardar Dependerá por supuesto Un poco del volumen Que tenga Rose En spot A la zona De los 0,12 dólares Ese será el nivel Más importante Y el que posiblemente En el medio plazo Nos marque Un posible cambio De tendencia Brutal Que puede llegar El precio Durante Durante No nos vamos a ilusionar Pero durante los próximos meses Podemos ver A Rose En la zona De los 0,2 dólares Es decir Podemos ver Una subida Muy muy grande En Rose Siempre y cuando Al llegar aquí No tengamos Un retroceso Muy grande Yo personalmente Pienso que es una resistencia Muy importante La cual nos va a costar Superar Con una gran fuerza Pero si es cierto Que si la superamos Es decir Mi proyección Con Rose Es muy simple Llegaríamos al primer nivel En este caso Que sería justo La zona de los 0,08 Nos quedamos consolidando Y llegamos a la zona De los 0,12 Tenemos un retroceso Y finalmente Ese nivel Se podría llegar A romper Y a partir de ahí Ya tenemos Vía libre Hasta los 0,2 Es que no hay Absolutamente nada Que pueda llegar A parar el precio Hasta 0,2 dólares Por lo tanto chicos Y en resumidas cuentas Mañana tengo un vídeo Muy importante Preparado Que se va a enfocar En Ethereum Y en su familia Os voy a enseñar Las altcoins Que voy a estar buscando Durante los próximos días Para posicionarme Recordad Que hemos tenido Operaciones espectaculares Tanto con Solana Con Injective Con Chainlink Hemos visto Muchísimas altcoins Que nos han dado Un profit espectacular Como Rose Polkadot O algunas otras De las que tampoco Vamos a mencionar En este vídeo Pero en estos momentos Tenemos que buscar Algo más Que podamos tener Por ahí Para posicionarnos Y aparte de eso Nos puedo subir el vídeo Justo hoy Porque a pesar De que ya lo haya grabado No importas Ya que si subo dos vídeos En un periodo Muy corto de tiempo En este caso Se produce un Shadow Bang Y el alcance De esos vídeos Por lo general Suele ser Muy muy desproporcionado Entre los mismos Así que mañana Día muy importante Y Rose Y Polkadot Muy importante Los niveles Que os acabo de mencionar Como zonas De tomas De ganancia 0,08 en Rose 0,12 en Rose 5,5 en Polkadot Y 7,3 en Polkadot Son los niveles A los que espero Que lleguen ambas monedas Durante las próximas semanas Además Os recuerdo Que este tipo de vídeos No son para todas Aquellas personas Que hagan hold En el largo plazo Y os he comentado Que si vosotros Tenéis una visión De una altcoin De aquí cara Dos años Tres años Simplemente comprad Cuando el mercado En este caso Esté en un foot Muy grande Y vended Cuando el mercado Esté en un megafomo Que todo se dispara Que no sé qué Que no sé cuántos En cambio Nosotros Lo que estamos haciendo Simplemente Es tradear un poco Con las monedas Comprar a ciertos precios Y vender a otros Aparte de nosotros mismos Tener una cartera En spot En la cual vamos Hold A un año Dos años Tres años vista Cada uno de vosotros En este caso Pues es un mundo Yo por supuesto Que también tengo Mis monedas Hold A largo plazo Y si os parece bien Os haré un vídeo Personal Comentando Cada una De esas monedas Y cuál es mi intención De aquí cara Posiblemente Unos dos años Qué puntos de compra Voy a tener O tengo Y qué puntos de venta Voy a tener En las 10 Altcoins Principales Del mercado Así que ya sabéis chicos Dadle un pedazo De like A los vídeos Y nos vemos A la próxima Y nos vemos Gracias por ver el video.